¡Hola a todas y todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta oportunidad, como lo pudieron ver en el título, vamos a probar juntos este nuevo lanzamiento de la marca Sammy Cosmetics. De hecho, fueron dos paletas, pero me voy a enfocar en este vídeo, en la Hawaiian Lights, que es una paleta bastante fuera de mi zona de confort, entonces, sin más preámbulo, comencemos. Esta paleta, la verdad, me sorprendió muchísimo porque es un formato completamente nuevo de la marca. Viene en esta cajita, ya tiene como un relieve, tanto en textura como un cambio de acabado. Se ve como más brillante en el nombre. Viene en esta caja, la cual me pareció súper chévere, protege muy bien el producto y también con papel burbuja. Este papel burbuja es de plástico reciclado, entonces, un plus para la marca. Y esta belleza se ve así. Es un empaque de cartón, bastante delgadito, tiene como un imáncito que se encarga de cerrar por completo la paleta. Esta paleta dice que tiene 18 sombras en tonos mate, satinados y perlados con una textura suave, fáciles de difuminar, aplicación sedosa y alta pigmentación. Y para hacer este video menos aburrido, porque ya me regañé, ya sé que yo siempre hago los mismos looks y estaba viendo también el canel, es como... ¿Cuándo será que voy a ser tan básica, cierto? Entonces, hoy es la oportunidad. Como pudieron ver, esta paleta es bastante colorida, tiene una propuesta muy chévere. Y para asegurarme de no hacer un look natural, tomé todos los nombres y los escribí en papelitos. Entonces voy a escoger mitad para un ojo, mitad para el otro y así probar la mayor cantidad de sombras. Y no sé, mirad qué combinación de colores sale. El primer color de este lado es Daiquiri, perla negra, cubanito, cien fuegos, coco, miramar, el... ¿qué? El malecón y saoko. Les voy a hacer los swatches de estos colores, empezando con perla negra. Este color me parece divino. Bueno, es una fórmula bastante suavecita. Miren esto. Me voy a hacer rápidamente... El que sabe la referencia de esa canción, por favor, déjeme un comentario. Estamos viejitos ya. Este no se siente tan suave y cremoso como el perla negra, pero... ¡Uh! ¡Qué! ¡Perdón! Es un dorado muy lindo. A mí no me gustan tanto los dorados que son como súper amarillos, pero siento que este tiene un subtono bastante usable. Y tiene una perla linda, pues brilla muy chévere. Cien fuegos es un mate. Les voy a mostrar acá. Es este tono como rojizo. ¡Uh! Se siente sedoso. Cubanito. ¡Uh! Es este otro mate. Es como un tono salmón. ¡Ah! Este está suave, suave, suave. Y este se soachea. ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Qué fórmula tan pigmentada! Bueno, este fue cubanito. Seguimos con saoco, que es este verde de la esquina. Este. El siguiente color es zarzamora. ¡Ay, Dios! ¿Qué voy a hacer? Es este morado. De nueva cuenta, bastante sedoso. Bastante. O sea... Yo como voy a mezclar esto. El siguiente es... El malecón. ¡Ay, no! Me... No, o sea... Me hice señora trampa a mí misma. Este se siente como una sombra bastante prensada. Como bastante compactica. Miren, tiene una base como bastante translúcida. ¡Ay, qué divino! No, no lo podría utilizar incluso como iluminador. Bueno, vamos con Coco aquí. Que es este blanco. Bastante suave también. Miren esto. ¡Wow! ¡Qué brillo! Esto es este. Contra la silla. Y el último es Miramar. ¿Cuál es Miramar? Miramar. ¡Ay, no! Me salieron todos los brillantes. Mira, Mar. Voy a comenzar aplicando corrector este. Mira lo que iba a hacer. Esta paleta no tiene espejo. No sé. Voy a mezclar estos colores. Pero al menos lo vamos a intentar. Voy a comenzar con el morado. Con zarzamora. ¡Wow! Son como pigmentos prensa. ¿Qué? Se están viendo esta pigmentación. Voy a utilizar ahora Cienfuegos. Y yo solo espero que esto no se me vuelva una melcocha imposible. No tengo nada, 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 nada de fallout. O de caída. Como polvito acá. En el púmulo. El siguiente color que voy a poner es... Cubanito. Con una brocha que no sea tan densa. Para ver si puedo difuminar esto. Siento que no puedo hablar porque me desconcentro. Y luego esto no me va a quedar difuminado chévere. Estoy construyendo el color y la verdad, miren que no tiene problema alguno el performance de esta paleta. Pareciera pues maquillaje de alta gama. O sea, porque miren que puedo construir el color muy suavemente. Es una sombra de una fórmula muy fácil de controlar. Voy a hacer como un corte de cuenca. Para ver así cuántos colores más me puedo colocar. Ahora empiezo a depositar más color. Voy a comenzar con el blanco. El Coco Key. Y como no quiero ensuciar tantas brochas. Voy a utilizar esta misma para los otros colores. El siguiente sería este. Que es Miramar. Wow, miren que belleza este color. A mí la verdad no es que se me faciliten mucho los cortes. Por eso este lo estoy aplicando con una brocha redonda y no una brocha plana. Y por último voy a aplicar perla negra en la esquina externa. Estoy subiendo un poquito la cuenca como para dar esos destellitos de brillo y disimular mi difuminación. Con el dedo voy a aplicar este tono que es de malecón. Con el dedo como por encima para unir las sombras. Y creo que el dedo no era la mejor herramienta para esta técnica. Pero miren, es como un topper. Y me quedo faltando el dorado. Voy a aplicarlo con una brocha para difuminar. Que no sea muy tenso. Y así queda. Me queda faltando la parte de abajo que sería verde. Que es el tono Saoko. El verde brillante. La cremosidad con la que este tono le aplico. Menos uno. Ahora vamos con este lado. Lo mismo. Primero corrector. Este es el Army de Finch en el tono número seis. Siento que este lado sí me emociona más. Porque quedaron los tonos mate. Los masiquitos. El café brillante que me encanta. Y en esta esquina tenemos los colores restantes. Que son piña colada. Uh, este amarillo. Casi neón. Miren como quedó en mi dedo. Nada más. Ahora, Old Havana. Este beige. Wow. Qué fórmula tan chévere. Tiene como un brillito satinado. Muy, 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 muy sutil. Que hace que la fórmula quede como tan cremosita. Trinidad. Trinidad es... Este tono como oro rosa. Así se ve en el... Uh, qué lindo. Y así se... Oh, bello. Me encanta el tono. El siguiente es... Tangerine. O Tangerine. Que es este... Naranja. Como quemadito. Uh. Qué... Cuánto pigmento en un tono tan claro. Paradise. Este fucsia. Intenso. Es como satinado. Sí. Bien. Tiene un brillito muy, muy, muy... Como molido. Es un satin muy sutil. Muy bonito. El siguiente color es Coalibre. Este. Venga. O sea, esta sombra es potente. Mega potente. El siguiente color es Mojito. Que es este verde. Oliva. Y el último color es Mulata. Mulata, obviamente, es de mis favoritos. ¿Por qué? Miren este tono que bello. Es un café brillante. Bastante neutro. Miren. Miren eso. Ay, no. Creo que de este lado voy a hacer también una técnica muy similar para poder ponerme la mayoría de los tonos. Como esta tonalidad no es metalizada, sino como satinada, la puedo utilizar en la cuenca. Vengo con naranja. Se mezclan súper bien. Son como muy fáciles de difuminar entre sí. Lo puedo mezclar con el amarillo. Se llama piña colada. Y lo mezclar con el beige que es Old Havana. Ese tono está tan lindo. Incluso me gustaría como utilizarlo en las ojeras. Sí, es como un borrador en mi piel. Vamos a poner sombra negra porque hoy estamos sin miedo con toda. ¡Wow! O sea, miren todo lo que me he hecho y cero caída. Ay, me puedo hacer como un halo en este lado. Eso sí, creo que es la peor trampa. O sea, poner un color para después taparlo con otro. Voy a intensificar el fucsia. ¡Uh! Se volvió como morado. ¡Qué lindo! Entonces, en la misma paleta mezclar como... Un toquecito del fucsia, un toquecito del negro. Y la verdad, chicos, que este look no lo estoy puliendo tanto porque... Igual quiero terminar, desmaquillarme y empezar con algo un poquito más yo. Muy colorido, pero yo. ¡Wow! Pero este negro. O sea, ¿qué? En esta pigmentación... Yo siento que no había tenido una sombra así de profunda. ¡Wow! Ahora con una brocha así chiquitica. ¡Uh! Me gusta cómo se ve. Voy a tomar... ¿Qué color puedo coger? No sé, negro y naranjado. Para conectar estas dos oscuridades. Como que esta paleta hace que construir colores y difuminar sea muy fácil. Con corrector. Me voy a hacer este corte. Que quede como un sanduchito. Y de inmediato voy a aplicar el verde, que no sé cómo va a quedar. Se llama Mojito. Y sí, yo sé que probablemente debería estar haciendo esto con otra brocha, pero... Estas son las que voy a hacer. Estoy de verdad extremadamente sorprendida con mi performance de esta paleta. Tiene la cantidad de colores que me he colocado y se difuminan entre sí súper bien. Y se trampa. Terminé botando ahí... El fucsia. Y ahora en el medio puedo poner mi tono favorito, que es el más básico. Este se llama Humilata. De ese sí no se me olvida el nombre. Nada más. La verdad... Para haberme hecho una mezcolanza de nueve colores, no quedó nada mal. Este look versus este. Caucho. Bueno, ahora sí. Me voy a desmaquillar y voy a hacer un look. No sé. Diferente. Voy a comenzar con la sombra negra, porque quiero que esta quede súper oscura y contrastada. O sea, me ven la pigmentación de esta sombra negra. 100 de 10. Voy ahora a aplicarme... Puede ser... Juanito. Sin invadir tanto el sombreado negro. ¡Wow! O sea, se difumina bastante fácil. Y miren, este negro no lo está moviendo nada. ¡Serio! Voy ahora a tomar Tropical Mango. Y un poquito de Tangerine. ¡Oh! 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 A mí me dan una paleta súper colorida y yo encuentro cómo hacer café. Pero bueno, ahora voy a empezar con el drama aplicando Viña Colada, que es el tono amarillo. En esta parte interna, ahora sí tomé un poquito de fallout, pero este, miren, es muy fácil de solucionar. Lo aplico bien pegadito a las cejas. Para lograr un difuminado súper amplio. ¡Wow! Miren ese color. Voy a poner una mezcla de Saoko y Daiquiri. Para que quede un tono como verde oliva dorado más clarito. Bueno, ahora rellen por mí porque son las 3 de la mañana y yo me voy a hacer un delineado tipo Foxy. No sé esto cómo vaya a resultar. Y voy a hacer también un delineado completo en la línea de agua, bien dramático. Termino este look con el tono malecón. La parte inferior. Sí, este es un tono bastante translúcido. Miren cómo queda solo el negro, pero no se transfiere tanto sobre la piel. Entonces voy a colocar una basecita de Miramar. Con la misma brocha porque ahorita no hay tiempo de ensuciar un montón. Voy a colocar un poquito de Saoko que es el tono verde satinado. En la mitad del párpado inferior. Y le agrego malecón encima. Y así queda esto más o menos. Este es el resultado del maquillaje, así, basiquita. Como no me pude aplicar todos los cafés en los ojos, obviamente los labios tenían que ser cafés o bueno, como un nude. Eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Yo la verdad disfruté bastante cambiar un poquito las cosas en el canal. Conclusiones sobre esta paleta. La verdad me parece una propuesta muy diferente, muy chévere. Me quedé apartando solamente un tono café para que haga una transición como más... Ustedes entienden? Entre las tonalidades más oscuras, o bueno, entre el negro y esas tonalidades como de transición más claritas. Bueno, espero que ustedes me entiendan. Déjenme saber en los comentarios cuál es su color favorito o qué maquillajes quisieran ver con esta paleta. Si este video les gustó, no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para seguir viendo muchísimo más contenido. A los que llegaron hasta acá, de verdad les agradezco muchísimo todo su apoyo y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!